La Banda hola putos en todas las culeras anoche cuando cantabas jugando y me mandaron ven cruz te voy a ay hombre pinches viejonanas que nos ganchamos ayer hombre bueno has visto wey para si viejonanas pero para ustedes nada más puto ahí mando con una pinche deja panzona apestosa oiste wey no chingues pues si por ti vino tu señora temprano andaba bien mamado y te llevó para la casa no mames miah el barco el barco saludo el brincadegado el barco el barco con el el con la